Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y ahí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevaría en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaban si volvías Llorando di la espalda pues no supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Ayer me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Me pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, 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 puro tu rumbo Ven sueña, sueña, que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y así jala la independiente dobleón raza Con Melissa Lizárraga ¡Taco el madre! Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy cariño y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti Mi canto triste noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y a recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún recuerdas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel amor que siempre te ha querido desde niño Que llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en ese va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mis penas? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Fuerte tu vida nunca supe nada Como pregunta si aún te amo Y vuela, vuela Puro tu rumbo Ven sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Música 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 Gracias por ver el video